Este es un nuevo 2014 Chevrolet Equinox. Este crossover tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen aire acondicionado, rejilla para equipaje, un sistema de control de tracción y ruedas de aleación. Contacten nosotros hoy para hacer su prueba de manejo. Gracias por ver el video.